Estamos con esta feria de seguridad dando a conocer a toda la ciudadanía de aquí de Puerto López que tienen que estar anclados a nuestro trabajo y conocer los servicios que nosotros damos a toda la comunidad. Como ustedes conocen, la seguridad es integral, es un compromiso de todos. Entonces, con esta feria de seguridad, integramos a todas las instituciones que son responsables de la seguridad ciudadana. En este caso, la Policía Nacional, estamos dando a conocer el portafolio de servicios, lo que nosotros hacemos día a día en todo el territorio nacional. Es así como las asambleas comunitarias, capacitaciones a los diferentes barrios, instituciones educativas, lo que es traslado de valores, lo que es encargo a domicilio y muchas actividades más que vamos a poner en conocimiento de toda la ciudadanía. ¿Trabajando con las diferentes unidades educativas, con los niños sobre todo? Así es, estamos trabajando con todos los padres de familia, con los directivos y con los estudiantes, que son la parte fundamental. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando, capacitando en temas de protección, en temas de no al consumo de drogas, que es un mal que está quejando en todas las partes del territorio nacional. Los ladrones huyeron. El portafolio de servicios que ofrece la policía siempre ha estado ahí. Quizás un poco de desconocimiento, desinformación de la colectividad que no conoce cuáles son esos servicios que usted ofrece. Así es, el portafolio está ahí. Sí, se ha estado brindando durante mucho tiempo este tipo de servicios. Así que, llamado a la comunidad para que estén junto a la policía, colaboren. Aquí tenemos a su PC, acérquese con toda tranquilidad a su PC más cercana, en donde puede, como les digo, el encargo a domicilio, puede usted tranquilamente, si es que va a ausentarse de su domicilio, poner en manos de nosotros para estar pendientes, para que no tengamos a su retorno alguna novedad. ¿Alguna recomendación para la colectividad, especialmente acá del Cantón Puerto López? Mi llamado a toda la colectividad, que nos mantengamos siempre unidos, trabajemos en beneficio de la ciudadanía, como les manifiesto, la seguridad es un compromiso de todos y necesitamos todos de estar fuertes, unidos para combatir este mal. Gracias.